¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy tenemos un nuevo evento que os voy a enseñar aquí en el canal, os voy a dar todos los detalles. Ya sabéis que acaba de salir la actualización del DLC número 16, que lo estamos subiendo aquí en el canal, que es espectacular, que es increíble. Y bueno, os tengo que enseñar este nuevo evento que tenemos aquí para que todos lo disfrutemos. Voy a hacer una cosa, esta noche haremos directo de Resident Evil 4, ¿vale? En el canal secundario, lo tenéis en la descripción, podéis ir a seguirme. Derrata a Gohan bestia, se acaba el tiempo, la bestia desatada. Tengo ganas de hacer este evento, la verdad. Podéis conseguir llave de desbloqueo de personalización, mascotas TC y diseño. Pero aparte, si conseguís esos 50.000 puntos de contribución, vais a poder conseguir el traje completo de Celmax, un traje que enseñé hace poco en el canal, ¿vale? Y que yo creo que os va a gustar bastante. Recuerdo que es una raid bastante complicada, pero que nosotros vamos a intentar traer aquí al canal y que vamos a intentar completar. Pero es una raid bastante, bastante complicada, ¿vale? No os asustéis por ello. Y dicho esto, chicos, yo creo que lo mejor que podéis hacer es darle al botón de like, suscribiros al canal si no estáis activados. Empieza este evento y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bueno, gente, pues ya tenemos nuestro personaje... Bueno, ya hemos entrado en el evento. El evento es bastante... A ver, es fácil que encuentre gente porque ahora está jugando todo el mundo. Nosotros vamos a ir con nuestro personaje en bestia. Aquí tenemos nuestro Gohan, nuestros picolos. Es increíble. Además, creo que han añadido mejores gráficos a los personajes, ¿no? No sé. Yo voy a seleccionar mi personaje por si acaso y vamos a ver este Gohan bestia qué tal es. Hay que subir las misiones secundarias. Hay que subir un montón de cosas a Dragon Ball Xenoverse 2 con este fantástico DLC 16 y lo estamos haciendo. Así que estoy muy contento de este DLC. Me está gustando muchísimo. Las impresiones mías son buenas de este DLC y espero que continúe así porque la verdad es que lo están haciendo increíble. Lo están haciendo increíble, gente. Lo de este DLC es espectacular. Así que, pues bueno, derrota a Gohan bestia. Se acaba el tiempo. Vamos a ver... Bueno, recargo aquí, ¿no? Primero. ¡Uf! Es espectacular, ¿eh? Este bestia. Vale, yo lo que voy a hacer es no liarla, ¿vale? Ponerme en modo bestia. Ahí está. Vale, y ahora medita Sao y a tope voy, ¿eh? Medita Sao y a tope voy, ¿eh, gente? Vale. Tengo que poner el rugido gigantesco y todo eso, pero de momento no sé si lo vamos a poder quitar la vida. ¡Buah! Pega fuerte este Gohan, ¿eh? Pega fuerte este Gohan. Pero bueno, nosotros yo creo que lo vamos a conseguir, ¿eh, gente? Lo vamos a conseguir. Necesito el apoyo de todos los Saiyans. Este evento lo tenéis. Bueno, os diré las fesas del evento luego. Siempre me regalan una captura de pantalla. Espero que me la regalen ahora. Vosotros vais con destello... Vosotros vais con rugido gigantesco, aunque cañón de haz especial también quita mucho. Para estos eventos está bien porque para PvP rompe mucha resistencia y no lo recomiendo mucho, ¿eh? Se mueve bastante Gohan. Pero yo creo que se puede derrotar, ¿eh? Yo creo que se puede derrotar, ¿eh, gente? Yo creo que este Gohan se puede derrotar. ¡Vamos! Se me va a ir la meditación. Vale, viene por mí ahora. Nada, nada, nada. Voy a esquivarlo. Porque no me interesa nada. Bueno, ahí me ha dado... Me tiene el target bien cogido, ¿eh? Me ha matado. Quería romperle el límite, pero no he podido. Quería romperle el límite, pero no he podido. Pero es chungo, ¿eh? Es chunguito. Es chunguito este tío. Pero bueno, se le puede ganar, ¿eh? Dani, gracias por revivirme. La verdad es que eres un crack, compañero. Vale. Vale, perfecto. Vamos a subir nuestro ki. Vamos a transformarnos en modo bestia. Vale. Best mode. Perfecto. Ya está. Voy a revivir a este compañero. Mientras medito, ¿podría ser? Vale. Vamos. ¿Dónde está Gohan, bestia? Buah, los tengo que revivir a todos, ¿eh? Si no se lía, ¿eh? Fuera. ¿Me ha dado? No, me lo he esquivado, me lo he esquivado. Voy a intentar revivirles. Buah, si los revivo sería espectacular, ¿eh? Si los revivo tú sería espectacular, ¿eh, gente? Buah, me ha matado a mí también. 1'44. Es difícil, Gohan, bestia. Es difícil. Pero bueno, yo creo que lo pueden conseguir, ¿eh? Yo creo que lo pueden conseguir. Vamos, Anis. Vamos, Anis. Revivir, revivir, revivir. No. Me parece que nos vamos fuera, ¿eh? Me parece que nos vamos fuera. Antes de tiempo está aguantando el compañero, pero... Se va volando, pero... Le ha pillado ya. Le ha pillado ya. Pues aguantando, ¿eh? Un minuto. Como aguante, sería súper épico, ¿eh? 55 segundos. No, tío. Por 52 segundos no ha aguantado. Por 52 segundos no ha aguantado. Pues es bastante complicado este Gohan, bestia. Hemos quedado primero. No nos van a dar ni una... No nos van a dar nada, ¿no? No. Hemos quedado primeros. Y quiero recordaros que os animo a que hagáis el evento. Con 50.000 puntos de contribución vais a poder obtener vosotros mismos el traje de Cell completo, de Cell Max, ¿vale? Luego tenéis, pues, llaves de personalización, por si no las tenéis todas. Y un montón de cositas aquí interesantes. ¿Cuándo termina este evento? El 17 del 5 a las 10. O sea, todavía tenéis tiempo. Tenéis cuatro días. Empezó hace dos. Yo subo el vídeo hoy. Tenéis cuatro días para que podáis hacer el evento. Podáis disfrutarlo. Y podéis darle bastante, bastante caña, ¿vale? Nosotros estaremos por aquí. Recordad, seguidme en el canal secundario que tenéis. Que esta noche haremos un director de Resident Evil 4. Y también seguidme en Instagram y Twitter, que es importante. Porque subo cualquier cosita de Dragon Ball que os puede servir bastante. Gracias, chicos, por estar aquí. Por acompañarme en esta fantástica aventura. Y nos vemos como siempre aquí en un nuevo vídeo en el canal. Muchas gracias. Y hasta la próxima, Saiyans. ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Suscríbete al canal!